Música Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo el easter egg de Mob of the Dead He de decir que el easter egg este para la gente que le gusta hacer easter egg y esas cosillas Este es una mierda, ya te lo dicen todo al principio Te ponen un cartel de lo que hay que hacer y todo Y donde están localizados los objetos Y como veis se ha hecho nada Y bueno, primero de todo nos tendremos que transformar aquí en... Nos tendremos que poner en modo after life Y tendremos que conseguir la llave Como sabéis hay dos ubicaciones de las llaves Y bueno, buscáis una u otra Ya nada más transformaros en modo after life ya os sale Y bueno, el siguiente paso es igual Todos los pasos van a ser con el modo este after life Y tendríamos que ir abajo en el telesilla Y le tendríamos que pegar muchos calambrazos al contador este Si le pegamos, cuando le pegamos abriremos la puerta que está cerrada Y cerraremos la que está abierta Así que tendremos que mantenerlo ahí Para que pueda coger el objeto y pueda salir luego Y no se quede encerrado El siguiente paso será aquí en las escaleras estas que hay redondas Bueno, en la bajada esta Y tendremos que abrir el contador con la llave Y luego otro colega se tiene que convertir en modo after life Y vamos bajando poco a poco Como veis van saliendo tres números Y estos números son los que tendremos que poner abajo en el contador Pegándole electricidad de esta Y bueno, vamos pegando ahí gatillazos hasta que se ponga el número que queremos Y una vez que lo tenemos Pues bajará poco a poco el ascensor Y tendremos que ir a por la pieza Que tendremos que abrir la puerta con la llave La abrimos y ya tendremos la pieza Bueno, el siguiente objeto Tendremos que ir donde el telesilla otra vez Y tendremos que ir a la derecha Donde está la puerta esta Y una vez que entramos Como veréis Habrán unos transformadores Y así con unas luces de colorines Y tendremos que pegarle a esos dos Luego tendremos que entrar por el portal E ir hacia la izquierda Que veremos otro transformador Le damos Y esto ya estará Ahora tendremos que ir a por el objeto Que estará en esta parte Es la puerta que hay electrificada Y nada Cogemos el objeto Que ya estará abierta la puerta Lo cogemos y ya está Bueno, el siguiente paso Tendremos que ir donde está la lavadora Y se tendrá que transformar Otro compañero en el modo Este Afterlife Y tendremos que darle al contador Un par de veces Y se nos activará la lavadora Una vez que está activada Le damos a que empiece Y nos empezarán a venir Bastantes zombies Y bueno, aquí tendremos que Ir aguantando Matar zombies Hasta que se abra la lavadora Y nos dejará el traje Que es otro objeto que hay Vale, una vez que ya tenemos Los cuatro objetos Tendríamos que ir arriba del todo Donde está el Daikiri Y nos ponemos otra vez En modo Afterlife Y bueno, tiramos por aquí Por la puerta esta Y luego iremos ya hacia arriba Le damos un Un par de calambrazos Ahí al contador Y ya abriremos la puerta Y bueno, ya cuando tenemos La puerta abierta Venimos todos Y ponemos los cuatro objetos Que tenemos ya Y bueno, una vez que ya Hemos puesto los cuatro objetos Volvemos hacia abajo Donde está el Daikiri Y recogemos el último Esto es mejor dejar este Para el último Porque tenéis que hacer Menos camino y tal Y bueno, como veis Lo montamos del todo El avión Y ya nos podremos subir Nos dejará subir Como digo Es muy fácil el easter egg No hay que dejarse mucho la cabeza Más que nada Ya es que te lo explican todo Y bueno, como veis Hice el easter egg Con Dual, VG y Big Boss Y nada Aquí veis como el avión Sale volando Y ahora se estrellará Contra el puente Caeremos abajo Y nos dejarán el Nos dejarán donde está El Pack-a-Punch Y nada más A partir de ahí ya Si queremos volver Tenemos que cogerla Nos tenemos que poner En las sillas eléctricas Y nada Volvemos al principio del todo Nos reanimamos Y ya está Luego se puede seguir Digamos con Un poco con el easter egg Para que nos den Los demás logros Que nos saldrán Como unos Unos bidones de gasolina Que se los tendremos Que poner al avión Y podremos volver a bajar Así que creo que Solo se puede venir Tres veces A mejorar el arma Y nada más Espero que os haya gustado El vídeo Que votéis me gusta Y que comentéis Y nada más Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!